Dime una cosa amigo mío Has bailado con el temón a la luz de la luz Y suena así de bestia lo que representa esta supremacía Intentar alegrarse cada día o necesitaría una farmacia La alegría de la huerta que diría el mundo si supiera Que a veces me río de cosas que no me hacen ni gota gracia Y es que creo que mal va el mundo en el que vivo Y es que que más da atardecer mirando este cielo malva Hasta que el porro haya se consumido, aún no he entendido Como puede ser que mañana me mate, lo mismo que hoy me salva Testigo soy, de que a veces nos levantamos encendidos Testigo soy también de esos días espléndidos Odio la exigencia que me anula por completo Orgullosa del verso libre que me complica tanto los estereos Y es amigo, un respiro, tanto nerviosismo Que te juro que por un momento se me olvida respirar Tantas putas letras en la cabeza, problemas con el ritmo Volver a grabar otra vez, el mismo puto campaje Y es que son días de esos, que las cosas no salen ni pa' atrás Intentemos que esos días sean los mínimos Sé que las ganas se crean, sé que puedo ser de todo eso Si doy buenos consejos, pero nunca los he seguido Y hay tantos problemas en la vida Que mejor esconderse en la llanura Como Heidi, no entienden la movida Vuestra movida no es la suya Mis rimas abominables e inamovibles Como el Yeti, Pretty Woman, sí ¿Qué pasa tronco? El problema es que la peña no está acostumbrada Que os caigo mal, no es mi culpa Es de vosotros, que yo con los gilipollas Tiendo a ser muy mala Hey, sí, soy yo Explicando anécdotas de este mundo loco Sí, sigue siendo el mismo rap que odias Hey, sí, soy yo Explicando anécdotas de este mundo loco Sí, sigue siendo el mismo rap que odias Hey, sí, soy yo Explicando anécdotas de este mundo loco Sí, sigue siendo el mismo rap que odias Rap que odias Explicando anécdotas de este mundo loco Gracias por ver el video.